La hora ha llegado, es momento de despertar, escuchen mis palabras y tómenlas seriamente, es momento de despertar, no es momento de, ay es que que bonito y que romántico sería lograr esto, no, 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 la hora ha llegado es momento de despertar, y como puedo despertar, ya lo dijimos en las pláticas reuniones, no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora, si tú no vives en la luna y vives atento del aquí y ahora, tu despertar empieza inmediatamente a llevarse a cabo, y conforme más vayas despertando, más vas a detectar a los que también están despertando a tu alrededor y entonces es como todos ayudándose unos a otros en este proceso de despertar, si está, entonces eso es lo que les puedo decir, eso es lo que yo veo, no, tú dices, podría ganar el sueño de las eras, bueno si ganara no ganaría por mucho tiempo, porque no es real, el sueño soñado está dado en la ilusión, no, es un engaño, es una ilusión que tú estás fabricando, ya sea individual o colectivamente, estamos imprimiendo una realidad ilusoria, en cambio tu verdadero ser, ese es real, entonces tarde o temprano esta promesa que les estoy hablando se va a cumplir, porque finalmente lo que es verdad prevalecerá, y lo que es ilusorio se esfumará como una bocanada de humo en la atmósfera, no, cuando tú echas una bocanada de humo en la atmósfera parece muy, muy real, muy evidente, pero el aire empieza a moverlo y luego donde está tu bocanada de humo, no está en ningún lugar, si se entendió, pero tu verdadero ser, ese si va a permanecer, estuvo antes de la aparición de esta existencia, está durante esta existencia, pero eclipsado, no lo puedes reconocer y estará después de que esta existencia pase, no te quepa la menor duda, lo que tú eres, permanecerá inmutable y eterno, porque eso es lo que eres, ese es tu verdadero ser, algunos le llaman ser espiritual o divino, eso es lo que eres, eso no te lo van a poder quitar, pero de momento el sueño de las eras, el sueño que la humanidad sueña, ha eclipsado eso, lo ha tapado, entonces veo mi sueño, no veo lo que soy, si se está entendiendo, en oriente dirían, como dirían ellos, maya eclipsa al brahman, maya en español ilusión, ilusión su origen es ilusio, ya se los dije, no su origen etimológico, es ilusio y es engaño, entonces maya, esta realidad que hemos creado y construido, eclipsa al brahman, o sea lo tapa momentáneamente, al absoluto, que eso es lo que tú eres, ¿se entendió? tú eres como el sol del mediodía y maya o la ilusión o tus propios sueños, son como una nube que se ha colocado y transitoriamente no me permite ver el sol, pero al sol no le ha pasado nada, ¿entienden? cuando se quite esa nube, entonces el sol permaneció antes, estaba antes de la nube, está durante todo el tiempo que la nube lo está tapando y cuando se quite la nube sigue estando el mismo sol, lo que fue transitorio, entonces fue la nube, no el sol que estaba inmutable arriba, bueno, pues tu verdadero ser, lo que tú eres, es como ese sol radiante del mediodía, es tu parte inmutable y eterna y es uno con el uno, es absoluto en sí mismo, ok, la otra parte, el sueño que ha eclipsado y lo que tú crees ser actualmente, entonces está impidiendo que veas esta realidad, entonces esas son las dos cosas que están en juego, logran entender lo que digo, hay un enfrentamiento, porque los que quieren propulsar un nuevo sueño, están empecinados en hacerlo y en que la humanidad le siga, sueñen lo que ellos sueñan, para que colaboren con su voluntad y se haga esa realidad manifiesta, si se entendió? y otros poquitos, pero, pero son poquitos, pero sustanciosos, entonces están gritando por todos lados, despierten, el momento ha llegado, la hora ha llegado, es momento de despertar y ante la humanidad desconcertada dicen y que quiere decir despertar, bueno, él quiere decir esto, ah bueno, ya me la pusiste más clara, ahora sí lo puedo entender y ahora sí lo puedo tratar de vivir y encaminarme a mi propio despertar, si se entendió? entonces eso es como veo el mundo y esas son las dos alternativas que veo, yo desde que empecé a decir mi primera palabra delante de ustedes, siempre hablé del despertar, nunca me han visto a mí acá propulsando sueños, buscando soluciones exteriores, nunca, promesas exteriores, es que hagamos esto o lo otro y vamos a componer las cosas y vamos a arreglar el mundo, promesas exteriores, nunca me han visto acá, ustedes lo saben, decir en un momento dado, sigamos un sueño exterior, porque yo sé como acaban los sueños, como el humo en la atmósfera, entonces no tengo ganas de engañar a nadie, por lo tanto, desde que empecé a hablar, mi primera palabra y algunos de los que están acá, estuvieron ahí presentes, nunca propulsé sueños exteriores, ni soluciones exteriores en el mundo, no? de ahí las palabras, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del padre, bueno así le dijeron pues, entonces el reino de lo divino, es mi verdadero reino, tú eres uno conmigo, no? y podemos ser uno con lo divino, porque es lo que somos, entonces se propulsa no un sueño, y no engañas a nadie, les dices la verdad, le dices la verdad de lo que él es y lo seguirás anunciando hasta que te haga caso, entienden? porque no juegas a tener éxito, no dices, bueno como ya les dije que despertaran y no despiertan, pues ahora les voy a decir lo que quieren oír, no? vamos a hacer un mundo precioso aquí en el mundo, van a ver que cosa más divina y chula, puras mentiras, puros sueños que terminan como terminan todos los sueños, en la nada, lo que yo te estoy diciendo te regresará tu esencia eterna y divina, esa es la verdad, y si no me crees toma mi mano, sígueme y vas a ver que para allá irás, estamos?